¿Qué es la ambulancia 4x4 de alta complejidad? También para emergencias, así que bueno, ir dotando ya el año pasado el ministro Mario Fía, que está haciendo una gran tarea, un gran despliegue en todo el territorio y un cambio estructural en la cobertura de asistencia de la salud en toda la provincia, ya había enviado una de las ambulancias que llegaron de un programa nacional. Y ahora esta que compramos nosotros, que es 4x4, para las zonas más complicadas que tiene, bueno, este que es uno de los distritos más complejos. El equipamiento ha empezado a llegar en los últimos días de enero, estamos ya instalando 14 antenas en los cerros estratégicamente localizados en la provincia, va a haber cerca de 80 bases con handis y con bases de comunicación para el sistema de salud y de seguridad que estamos poniendo a nuevo. Después vendrá la conectividad, que bueno, está el tema de la fibra óptica y otros temas que son mucho más caros y mucho, pero el tema del sistema de comunicación va a ser nuevo en la provincia, de última generación también. Así que bueno, si no hay, porque si no hay comunicación no podés prestar el servicio de salud, de seguridad, los servicios que el Estado debe brindar. Esto, todo esto, la compra de ambulancias, el helicóptero que decía también, estábamos contentos porque ya salió del Tribunal de Cuentas que hizo toda su intervención y estamos ya llamando la licitación. Las 50 ambulancias, el equipamiento, la inversión que está haciendo Mario Fía en hospitales, puestos de salud en toda la provincia, todo el equipamiento también tecnológico, los arcos en celos, el equipamiento de shock room, todo lo que es alta tecnología, bueno, tiene que ver con mejorar la prestación de la salud.